Debido a los atrasos en las obras del puente La Pigua 3 y al distribuidor vial de esta zona, el calvario para los miles de automovilistas que transitan a diario sobre la carretera que conduce al sureste continuará y recibirán el año nuevo con el intenso tráfico vehicular con el que han venido lidiando desde este 2013. Aunque esas obras se tenían contempladas finalizar en los últimos días de este año, todo parece indicar que las miles de familias que transitan a diario por este punto recibirán el año nuevo con el mismo dolor de cabeza, pues ahora se espera que esas construcciones sean terminadas para febrero de 2015. A pesar que la próxima semana inician las vacaciones, el tráfico continuará en este punto de la ciudad, ya que hasta el momento se contempla como zona roja al ser una de las más conflictivas aunque sea fin de semana o día festivo. Por ello, a decir de los integrantes de la Policía Estatal de Camino, se mantendrán efectivos de la corporación en la zona para que la circulación continúe avanzando a como se ha venido haciendo en días normales.